Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que vamos a comentar, como podéis ver en el título Vamos a comentar algunas de las razones que yo creo que están haciendo que este sea uno de los mejores mundiales de League of Legends sin duda alguna Más que nada por la incertidumbre que se está provocando y la igualdad que hay entre todos los equipos participantes En este vídeo yo ni soy analista ni soy nada por el estilo ni me dedico a nada profesional del análisis de League of Legends en profundidad Simplemente quiero dar mi opinión como jugador, como espectador y que teorías o pienso yo de por qué estos son los mundiales más igualados de la historia Y por qué razones pienso yo que pueden ser Para mí el punto clave de esta cuestión, habrá gente que le guste y gente que no le guste, pero es la no participación de SK Telecom Como ya sabemos es el equipo más glorioso en la historia de League of Legends Es un equipo que nada más que con el nombre ya hace temblar a los equipos Aunque luego es verdad que este año no lo han tenido nada fácil Ya que ni se han clasificado directamente para el mundial Pero yo creo que eso es un aliciente más para que los equipos se lo tomasen de otra forma Es un equipo que ha estado arrasando hasta el año pasado que perdieron la final contra Samsung Así que es un equipo que nada más como he dicho, como por el hecho del nombre, ya son equipos que imponen Ya sabéis que Faker, considerado mejor jugador del mundo del LoL Pues no participar es como decir, vale, no hay nadie intocable Entonces eso para Occidente, para los equipos de Europa, de NA y demás regiones Pues la verdad es que es una motivación, ¿no? Si el mejor o el que se considera mejor no está aquí ¿Por qué no vamos a poder ganar los demás, no? Con lo cual yo creo que la no participación de SK Telecom es uno de los puntos también influyentes En los que hace que el mundial pues también sea un poquito más igualado, ¿no? Luego yo creo que otro de los puntos, además en varias entrevistas que he podido ver y demás La desmotivación que creó, ¿no? Esta época que creó en torno al verano y cositas así Antes del mundial, meses antes del mundial La última parte del sprint de verano Había mucha desmotivación sobre todo en Asia, ¿no? Con la aparición de otros juegos como Fornite, como el PUBG y demás Yo creo que también hizo que los equipos coreanos pues como que Empezaran a perder un poquito más de interés por el LoL No quiere decir porque para ellos esto es su trabajo Como cualquier jugador que se dedica Pero sí que es verdad que a lo mejor De hecho el propio Faker lo reconoció en alguna que otra entrevista Que ahora mismo el LoL en su momento ya no le estaba motivando, ¿no? Como para, a lo mejor No quiere decir que no le vaya a dedicar su hora Porque de hecho al chaval se le puede ver en streaming y demás Pero sí que es verdad que hay como Hubo como una especie de desmotivación en los equipos asiáticos Que a lo mejor eso probablemente No, probablemente no Seguro les ha pasado factura Porque como ya sabéis Ahora mismo pues no queda Solamente queda un equipo chino En las semifinales Con lo cual Es algo latente Que más si han sufrido una desmotivación Por llamarlo así De esa forma Han sufrido una desmotivación En cuanto al LoL O en formas de ponerle ganas O en cansancio ya Y demás Con lo cual A mí me parece que está bastante bien Porque ya sabéis Yo llevo un régimen muy 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 estricto de entrenamiento Un montonazo de horas de entrenamiento Vamos demasiado estricto Y yo creo que ya ha llegado también un punto En el que ellos Pues en ese aspecto Pues están un poquito Más cansados ¿No? Luego otro creo que de los puntos Que puede ser bastante importante Es el tema de la globalización ¿No? De League of Legends Sí que es verdad que esto se lleva haciendo ya bastantes años Es decir los equipos europeos Y los equipos de NA De América y demás Pues se van de bootcamp a Corea Para aprender las técnicas coreanas y demás Pero yo creo que ya Es muy difícil Que por ejemplo Los coreanos Te puedan llegar a sorprender ¿No? Sí que es verdad que Como ya sabemos mecánicamente Pues son jugadores Que son muy pero que muy buenos Ya lo pudimos ver en la serie Que aquí he dejado en el vídeo En la serie de G2 Contra Royal Never Give Up La verdad es que Por ejemplo Lo vimos en una línea muy notoria Que yo creo que también Es de los puntos que han cambiado La botlane de Royal Era bastante más superior En que la de G2 Eso es algo obvio Pero sí que es verdad Que ha cambiado un poquito el aspecto ¿No? Europeo Sobre todo antes se dedicaba mucho Pues si tenemos un midlaner muy bueno Pues vamos a darle muchos recursos En esta última partida De hecho Vimos como Vemos que La botlane de G2 Precisamente pues No era superior ¿Y qué hacemos? Le dedicamos muchísimos recursos Y al final La botlane pudo Pasar por encima De hecho Yarnan Pasó por encima a Uzi Sí que es verdad que El carrito del equipo Se lo sacó Perkz No hay ningún lugar a duda Pero sí que es verdad Que Yarnan aportó muchísimo Yarnan fue creciendo A lo largo de la serie Y eso es una de las cosas Que yo pienso Que también ha cambiado Vamos a dedicarle más recursos A los A los A los puntos débiles De De nuestro equipo Y también justo coincidía Con el punto fuerte ¿No? Del equipo de Royal Que era Uzi Que como ya sabéis Bueno para mí es el mejor ADC Del mundo Con bastante diferencia Pero sí que es verdad Que en esas partidas Pues la verdad es que No No podía tirar el solo del carro Tuvo malas elecciones En las dos primeras derrotas Bajo mi punto de vista Que fue Piquear a Lucian Y demás Y la verdad es que Les pasó Bastante Factura Como ya he dicho El tema de las buscan Y demás Yo creo que ya Se conocen muy bien Los equipos Que es muy meritorio Por parte de Europa Y de Y de Sobre todo de Europa Yo creo que ha dado un paso Al frente En tema de LOL Y la verdad es que Se conocen muy bien Las estrategias De los coreanos Les dejan Como visteis en el draft Ellos sabían muy bien Lo tenían muy claro Lo que querían piquear Y dijeron Sí Confíaos Que os vamos a dejar Los pips que queréis Pero es que nosotros Tenemos algo mejor Yo creo que el conocimiento De las estrategias Ahora mismo Europa Pues no le sorprende Mucho Las estrategias Asiáticas Las coreanas O las chinas Y demás Yo creo que eso Sobre todo Mucho más superiores En ese aspecto Ya no se juega A verlas venir Vamos a ver Qué pasa Y si nos toca La flauta Les ganamos la partida No Sino que nosotros Vamos a proponer Las cosas Vamos a ser agresivos Y los asiáticos Ya lo sabemos Si no se ponen por delante Les cuesta muchísimo trabajo Y efectivamente fue lo que pasó Sí que es verdad que hubo momentos En la última partida La quinta partida Que parecía que podría hacer algo Ahí royal Porque tenían a Rice Y demás Y era algo complicado Pero al final G2 Supo Supo hacerlo Partida para mí Fue perfecta Quitando algún par de intentos En el Nasr Que fueron un poquito regular Pero lo hicieron fenomenal Todo el rato agresivo Jankos Gankeando una barbaridad Moviéndose todo el equipo En conjunto Para mí Fue una serie Espectacular Y luego Para mí El último punto clave Aparte de como dije antes La globalización Y demás Que yo pienso Porque ya sabéis Hay coreanos en Europa Y chinos en Europa En ENA En todo Al final Está todo como muy globalizado Así que ya lleva tiempo Y demás Pero yo creo que ya ha llegado Como al punto álgido De que ya se conoce Se conoce todo tan bien Y se está haciendo Tan profesional El trabajo Y del scouting Que hacen los entrenadores Y la gente que maneja A los jugadores Y demás Que A mí me parece muy sorpresivo Y sobre todo La mejoría Hay muchos jugadores Que en Europa Y a mí no me cuesta Ningún trabajo reconocerlo Además Es más Me siento orgulloso De ello De que no tienen que envidiarle Nada en absoluto A otros jugadores Que sean coreanos Por el hecho De ser coreanos ¿No? Shaohu es un muy buen jugador De Royal Pero a mí me parece Que Perks Dio la talla muchísimo Es más En toda la serie A mí me pareció Que fue Muchas veces Muchísimo mejor ¿No? Y es europeo No porque seas coreano Ya tienes que ser muy bueno Porque sean europeos O americanos O de donde sea Pues no tienes que tener Menor Menor Relevancia En los equipos Por ese hecho ¿No? O ser más malo ¿No? Con lo cual Yo creo que Eso es otro punto Y ya para finalizar Yo creo que el punto de confianza Que venía Por ejemplo Royal A los equipos coreanos Y chinos Venían como con mucha confianza De bueno Esto va a parecer Que va a ser fácil Y demás Como viene siendo Los años anteriores Siempre pasando coreanos A la final Siempre llegando a semifinales Y demás Y yo creo que la confianza Junto como dije Con la no participación La desmotivación Y demás Todo se junta Al final Ha sido como la hecatombe máxima Para los equipos asiáticos ¿No? Ahora mismo está reinando Europa sobre todo Tenemos dos equipos europeos Uno chino Y el Y el DNA Clone9 Que quien iba a decir Que Clone9 iba a llegar Ahí cuando Por ejemplo Llegaron de wildcard ¿No? Es que es muy flipante Tenemos equipos de wildcard En semifinales ¿No? Que eso a lo mejor El año pasado O años anteriores Sobre todo Eras como algo Ultra mega impensable Directamente Ni pasaban de grupos Y si dabas Alguna sorpresa Como Albus Nox Luna O algo así Era como Wow Increíble ¿No? Con lo cual Yo creo que Este tipo de League of Legends Es mucho más divertido Que Pues que participen Los coreanos Y ya se sepa En el Piquen Por ejemplo Pues quien va a ganar Yo creo que Este mundial Para mi Es el mejor Por fin Esperemos Que el chino No de la sorpresa Y se lo lleve Algún occidental El mundial Que ya hace Desde la season 1 Ya está bien Que no ganamos Ninguno Y la verdad es que eso Sobre todo una clara mejoría También de las demás regiones Por lo que he dicho El tema de la globalización Los conocimientos de estrategias Y demás Que quieras o no Los jugadores mejoran Y mira por ejemplo Con Cloud9 ¿No? Que se le estuvieron dando palos Porque decían que los jugadores No estaban concentrados Que se dedicaban a jugar Al Fortnite En vez de estar entrenando Que jugaban al WoW Y demás Y demás Y demás Con lo cual Ya se ha visto Que cuando se ponen en serio Pueden ser muy Pero que muy Muy competitivos Y aquí en el LoL Puedes tener un buen día Y demás Pero yo creo que la suerte Existe Si que existe Si que tienes un gran porcentaje Pero sobre todo Yo creo que lo que hay Detrás es muchísimo Muchísimo Trabajo Por parte De los equipos Orientales En hacer Que la distancia Con los equipos orientales Sea muchísimo mejor Y yo creo que ya En este mundial Lo hemos conseguido Así que poquito más chicos Es un vídeo que me gustaría Que me comentarais Que os parece Que impresión tenéis vosotros Como ya he dicho Es mi opinión No quiere decir que esto sea Lo correcto Ni demás Pero yo es lo que pienso Para De que pueden ser las claves De porque tenemos Este gran mundial Y este mundial Tan igualado Así que lo dicho Me gustaría que conocer Vuestras opiniones En En los comentarios Y pudiéramos crear Ahí un debate Y demás De que opináis vosotros Y demás Así que lo dicho Espero que compartáis el vídeo a full Comentadlo Poned un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós